Estamos con Moses, Iria Varena de Patatas y Jolusa, tras el Celta, Zorca, Patatas y Jolusa. ¿Qué valoración del partido nos puedes hacer, Moses, por favor? Bueno, Moses es un partido que hemos entrado muy tarde en él, hemos empezado con el marcador, lo hemos hecho un pequeño arreón, gran descanso, pues bueno, con un partido bastante igualado, pero bueno, hemos venido arrastrando un poco los problemas de las tres anteriores jornadas, lo que pasa es que el rival de enfrente no era como el anterior, hemos aguantado más o menos el nabote, pero es que hemos tenido unos porcentajes exteriores paupérrimos, para lo que es la liga, y para ganar contra un equipo como ellas. Igual 61 puntos en defensa, al final de 31, pues puede ser que está bien, pero es que nos metió 50 de milagro en el último segundo, entonces, pues bueno, pasaron la cuarta jornada, ya se han hecho preparar un equipo para estar y ascender, y bueno, pues ha sido un trabajo, queda otra vez. Una valoración, Miria, por favor. En mi opinión, yo creo que en la primera parte hemos estado muy bien, es verdad que hemos fallado muchos tiros, pero yo creo que todas estábamos muy metidas, nos fuimos al descanso con buenas sensaciones, la sensación era que podíamos ganar. Sí, es verdad que en la segunda parte nos ha costado mucho más meternos en un partido, porque no nos acabamos de meter dos ataques seguidos o cualquier situación positiva para el equipo, pero en líneas generales yo creo que debemos estar contentas, entre comillas, de poder haber aguantado casi casi hasta el final, y creo que a partir de dos o tres jornadas vamos a estar a un muy buen nivel y en el que vamos a dar la segunda vuelta. Muchísimas gracias, Miria. Gracias.